No es por casualidad que yo tenga el color del trigo en el verano No es por casualidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo Que sienta el corazón como una bendición que guarda mis anhelos Para colmar de amor, de fuego y de ilusión a la mujer que quiero Latino, tengo el calor de una copa de vino Mita señor, mitad corre camino Como una estrella sigo mi destino Un bohemio con la mirada de un loco risueño Algo poeta y forjador de sueños Y un vagabundo solitario alzó No es por casualidad que yo sienta el amor de forma diferente No es por casualidad que viva la pasión apasionadamente Que no pueda guardar jamás fidelidad y de ello se deduce Que tras de una pasión no es oro en el amor todo lo que reluce Latino, tengo el calor de una copa de vino Mitad señor, mitad corre camino Como una estrella sigo mi destino Bohemio con la mirada de un loco risueño Algo poeta y forjador de sueños Y un vagabundo solitario alzó Latino, tengo el calor de una copa de vino Mitad señor, mitad corre camino Como una estrella sigo mi destino Bohemio con la mirada de un loco risueño Algo poeta y forjador de sueños Un vagabundo solitario alzó Con la mi destino Algo poeta y forjador de sueños Esperamos